Se que te da curiosidad Esto es pa' portarnos mal Pa' hacerla bien Ay, ya le escapate Esto es pa' portarnos mal Pa' hacerla bien Y negarlo todo Ay, ya le escapate Donde no te vea Pues mira tu novio Y siempre me llama Y de una le doy A su novio nunca le da aplicación Ella me dice que yo sé lo mejor Y que la mata de noche como cazador Y conmigo se entretiene Haciéndole el amor como se debe Entre cuatro pareces que se viene Gritando mi nombre Porque soy tu hombre Chiquitito la cumbia Para abajo ahí Bolita Oh 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 Hacen su будio Esto es pa' portarnos mal Pa' hacerla bien Olvida' a tu novio Que esto es pa' portarnos mal Pa' hacerla bien Y negarlo todo Áigale esa patente Y no te vea Olvida tu novio Y si esta se vienta Mami tira un call Rapi, rapito Tú sabes que yo voy Y yo no sé Lo que esa nena tiene Pero dice que yo le doy Lo que ella quiere Bueno, la primera que pido, ¿eh? ¿Puede ser chiquitito para abajo? ¿Sí? Vamos a portarnos mal que es ahora Que nos vamos Queda un poquito de tema ¿Puede ser? Vamos a portarnos mal Sabes que para mí es normal Hasta abajo Hasta abajo Cuando te vea un rey Pa' la pelea Y vamos a hacer lo que tú Y vamos a mí A mi manera Que tú vas a portarnos mal Vas a hacerla bien Y negarlo todo Áigale esa patente Donde no te vea Olvida tu novio Que tú vas a portarnos mal Vas a hacerla bien Y negarlo todo Áigale esa patente Y no te vea Olvida tu novio Olvida Que sabor Que sabor Sala pa' que te muevas Pa' que te muevas Malvin Se fue Música Y no te vea más Música ¡Gracias!